Tal vez la tienda de regalos no haya tenido equipo de soldar, pero la selección de libros no está nada mal. ¿Quieres dejar de hablar? Estoy tratando de dormir. Pues yo estoy tratando de leer y no es nada fácil contigo dando vueltas. ¿Crees que me gusta compartir la cama contigo? Al menos en prisión no estábamos encadenados. Teníamos una celda entera para disfrutar. ¡No! ¡El pabellón número 5! Pues tú tampoco eres una delicia. ¿Crees que acaso me agrada estar escuchando tus recuerdos sobre tu época en prisión? ¡Ah! Y por cierto, el apodo de una prisión no cuenta si te lo das a ti mismo, dinamita. Más vale que tengas cuidado, pato, porque la mecha se acaba de encender. ¿Cómo te atreves? ¡Nadie! Y me refiero absolutamente a nadie haría algo así de grosero en prisión. Ahora, buenas noches, Leopoldo. Buenas noches, Randy. Comida. Se solicita personal. Segundo paso en la vida de un prófugo. Buscar empleo. Buenas tardes, soy Leopoldo y seré su camarero. Y yo soy Randy y seré su camarero. ¿Cuál es la sopa del día? Karaoke el lunes. ¡Oh, oh! ¡Oficial! Disculpen a mi amigo, pero la sopa del día es un secreto. Si dices una sola palabra a esos policías, te prometo que haré del resto de tu vida una pesadilla viviente. ¿Y qué diferencia tendría ahora? ¡Ey, rubios! ¿Nos pueden atender? Ni una palabra. Buenas tardes, caballeros. ¿Qué desean que les traiga? ¿Qué dice aquí? Somos los que escaparon. ¿Qué son los qué? Escaparon. ¿Escalopas? Me encantan. ¡Oh! ¡Un especial de escalopas! ¡No! ¡Somos los que escaparon! ¿Escalopas con qué? Espero que con salsa. Saben deliciosas. ¡No! ¡Nosotros escapamos! ¿Ustedes son las escalopas? ¡Ja, ja, ja! ¡No somos las escalopas! ¡Ay, qué bueno! Escalopas de conejo y de pato son mucha carne. Y estoy cuidando mi colesterol. Tres hamburguesas vegetarianas. ¿Cómo nos fue? 76 centavos en propinas. Tengo la personalidad equivocada para el servicio al cliente. Esto no es suficiente para el hotel. ¿En dónde vamos a dormir? Tercer paso en la vida de un prófugo. Siempre ten un plan de respaldo. Bonito plan de respaldo. Pelado positivo. Al menos esto ya no puede empeorar.